¿Qué temo? ¿Vamos nuevo? ¡Vamos! Conversación Mundo ambivo entre las luces de neón Las horas pico, me dan vuelta el reloj Me empiezo a transformar y todo está subliminal Una chica me pregunta qué hora es, no lo sé Me pasa el tiempo de costado y al revés Tanta saber dónde hay parado, hacer la vuelta y olvidé Que no necesito más, llámame de una vez Taxi 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 Pip, pip, taxi Esos ojos los conozco muy bien Calaveras bailan mamo en el parque Los motonautas llevan pizza, yo lo sé Que no necesito más, llámame de una vez Taxi 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 Pip, pip, taxi 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 Afric Voy sentado solo en el medio Si quieres subirte, ¿qué hay lugar? Pasajeros con destino cierto Vienen y van Vienen y van ¡Tací! 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 ¡Tací!